Yo soy el Chachamán, yo soy el Superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el Chachamán, yo soy el Guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamérica. Yo soy Javier Cunga, los Chachachacachas. Yo soy el Chachachachas, yo soy el Señor Arriba, del High High Society. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el Señor Doctor. ¿Por qué me dicen que yo curo? Bailando el rico Barcelona. A mí me gusta la movida, el mambo y el Chachachá. A mí me gusta la tequila, el ron y la marihuana. Yo soy el Chachamán, yo soy el Chungelman. A mí me gusta la tequila, de Sudamérica. Yo soy el Chachamán, yo soy el Superman. A mí me gusta la tequila, de Sudamérica. A mí me gusta la tequila, de Sudamérica. A mí me gusta la tequila, de Sudamérica. Yo soy el Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Y más o más, el don es Juan